Vamos en este momento, en este rato que vamos a tener, vamos a conversar un poco sobre nuestro sentido de fe No se debe hacer colocar aquí pero voy a colocarlo aquí que está más cerca Vamos a hablar sobre nuestro sentido de fe Hace rato le decía que los católicos, nosotros los católicos, voy a hablar los católicos Porque creo que los que estamos aquí somos católicos y si hay algún hermano de otra religión Bienvenido a la iglesia de Jesucristo, porque nosotros no estamos en un invento de hombres Si le queremos llamar invento vamos a llamarle invento, pero invento de Dios no invento de los hombres Y eso es una de las cosas que cuando nosotros no estamos formados en la fe y en la doctrina de la iglesia Cualquier cosa nos convence, entonces lo que yo quiero en este momento a la luz de la palabra de Dios Es que tomemos conciencia donde está puesta mi fe En quien debo creer y en que debo creer Acuérdense estas dos, en quien debo creer y en que debo creer Le voy respondiendo desde ya, yo tengo que creer es en Jesucristo Creyendo en Jesucristo creo en la virgen, creo en la iglesia, creo en los santos Creo en lo que la iglesia me enseña Que debo creer lo que me enseña la palabra revelada a través de la iglesia Enseñada por la iglesia, mostrada por la iglesia, predicada por la iglesia Eso es lo que yo debo creer y ahí es donde debo fundamentar mi fe Estamos claros, entonces no podemos reducir mis queridos hermanos Que ser católicos es solamente poner flores en el altar O ir a llevar flores al cementerio No estoy diciendo que no lo hagamos, lo podemos hacer Lo que le estoy queriendo decir es que la fe católica no se reduce a un ramo de flores La fe católica no se reduce a encender una vela Yo soy católico y eso yo enciendo la vela de las ánimas todos los lunes Hermanos así usted encienda velas el día lunes, el día martes, el día miércoles Eso no significa que usted sea católico Porque hasta los santeros prenden velas Los brujos prenden velas Los babalaos prenden velas y no son católicos Entonces lo que quiero enseñarle a ustedes hermanos Es que no podemos reducir mi fe solo a una vela o a un ramo O a una imagen grandota bien bonita de la virgen que yo tengo en mi casa O un cuadro bien grande del sagrado corazón de Jesús Y entonces mire como soy católico Mire como no sé qué Porque soy católico Yo no sé si algunos en sus casas todavía tienen estos letreros Que se colocaban en la entrada, en la puerta y dice Aquí somos católicos Por favor no insista Está bien ese letrero está bien Aquí somos católicos por favor no insista Pero es católico de qué, de teoría Es católico de prender velas Es católico de poner flores Es católico porque tiene una imagen del sagrado corazón de Jesús bastante grande Por eso es que aquí somos católicos O aquí somos católicos Porque yo tengo mi fe fundamentada en Jesucristo Lo creo en la palabra Y practico mi fe cristiana católica Cumplo con mi enseñanza Cumplo con lo que la palabra me muestra Donde está fundamentada mi fe Entonces como hay muchos católicos Que no están fundamentados en Jesús Y que no están fundamentados en la palabra Cualquier cosa que vienen y le dicen Se la come Cualquier cosa que vienen y le enseñan Se la come Cualquier cosa que vienen y le dicen Va a pasar tal cosa Se la come Mire Póngase esto Porque esto le produce a usted Buenas energías Póngase aquello Porque aquello le produce a usted Suerte Póngase aquello Porque aquello le va a ayudar a usted A conseguir trabajo Vamos donde la señora fulana de tal Y ella le hace a usted un baño Para que ese baño le quite a usted Las malas influencias Vamos donde fulano Situación país Usted sabe padre que la situación económica Nos está arropando Usted sabe padre que a mí Antes me entraba tanto dinero Ahorita me entra poquito Y yo siento que las puertas Se me están cerrando Tranquilo Le tengo la solución Póngase esta manilla Póngase esta manilla Y usted verá A partir de la otra semana Como empieza a tener otra vez dinero Como usted lo tenía antes Hágalo Póngaselo porque viene Rezaíta Viene directamente De horno Y usted se la termina colocando No sé si estamos entendiendo el mensaje Y saben para donde vamos Está quedando claro Si hay alguno que no entiende Dice no entiendo Para explicarle Porque tiene que ser Como yo le suelo decir a la gente Tiene que haber dos opciones La primera o es tapado O la segunda es tapado Si no es la primera Es la segunda Pero una de las dos Es Así de claro Hay una corriente Que se está dando Alrededor de hace 30 años Aproximadamente Escuchen bien Alrededor de unos 30 35 años Y se llama La nueva era Que enseña la nueva era Que es la nueva era Eso es lo que vamos a empezar A ver ahorita Porque es una mezcolanza De todo eso Esa cosa que no pasan Por televisión Esa cosa que sale El señor ese Hablando en la mañana Que sale diciéndole A usted el futuro Todo eso es Nueva era Eso es una ramificación De la hechicería Y de la brujería Se lo voy a comprobar Ahorita a la luz De la palabra de Dios Vamos a comenzar entonces Como se llama el tema La nueva La nueva era Es la nueva forma Oiga La nueva forma La nueva manera La nueva forma De yo sentirme bien La nueva forma De yo sentirme rico La nueva forma De yo sentir espiritualmente Mi vida Esa es la nueva era Vamos a verlo entonces Escuchen La nueva era es Una corriente Sociocultural Con ingredientes Una corriente Sociocultural Que tiene ingredientes De Religiones Magia Terapias Gnosticismo Y psicología Transpersonal Es decir Es decir La nueva era No es otra cosa Sino una Tizana Es una mezcla De todo Lo que se puede Agarrar Porque hermanos Porque aquí lo que Interesa es Que usted se sienta Bien Que es lo que Interesa aquí Que usted sienta Paz Que es lo que Interesa aquí Que usted sienta Tranquilidad en su vida Ejemplo Hermano Tiene usted Muchas peleas En su casa Si muchas peleas Venga y le doy El dato Vaya Y compra Incienso Ese de varita De olor A mandarina Lo prende Y lo pone En el rincón De su casa Que durante Un buen rato Usted pueda Sentir El olor A mandarina Cada vez Que el incienso Se va quemando El olor A mandarina Va saliendo Ese olor A mandarina Va a hacer Que en su casa Las malas Energías Se salgan Y entren Vívoras Positivas Eso en nueva era Con el olor Con el olor A la mandarina Vamos a sacar Las malas Influencias Y como sacamos Y como sacamos Las malas Influencias Vamos a tener Vibras Ahora Vibras ¿Cómo es que le dicen? Vibras Vibras Que lo hacen A usted Sentirse Bien Eso es Nueva era Pregunto Eso no es lo que está sonando afuera Pregunto Eso no es lo que nos están diciendo Cada rato Por los medios de comunicación Pregunto Eso no es lo que nos están enseñando ahorita Para que usted se sienta Bien Placentero Tranquilo Y usted sienta Paz espiritual Nueva era Una ramificación De la hechicería Y de la brujería Porque lo que pasa es que Como el tabaco El leer tabaco Y el olor a tabaco Ya pasó de moda Echar con o ciervo Con jabón Las llaves Ya pasó de moda Entonces Si yo le digo a usted Si le digo a usted Tabaco Usted de una vez dice Diablo Si yo le digo a usted Mezcle Con o ciervo Con jabón Las llaves Para que rieguen la casa Y laven la casa con eso Para que salgan Las malas influencias Usted de una vez dice Brujería Pero si yo vengo Y le digo a usted Prenda Un incienso De mandarina Lo lleva así Por toda la casa Y mientras Usted lo va llevando Usted reza Un padre nuestro Reza un ave maría Y se lo coloco A una imagen De la virgen Y usted verá Como siente Energías positivas En su vida Hermano Eso es lo mismo Que decir Tabaco con o ciervo Y jabón las llaves Esa vaina Lo mismito Lo único es Que suena más agradable Suena más bonito Para que la gente Caiga más rápidamente Lo peor de todo Es que se nombra A Dios Y ya lo vamos a ver A la luz de la palabra Como se nombra A Dios Y entonces la gente Dice Bueno Pero eso no es malo Porque no es malo Porque dice Que hay que prenderle Incienso Que hay que ponerle No sé qué Que hay que echarle De mandarina Que esto y aquello Y nombra a Dios Padre Eso no es malo Eso no es malo Porque ahí nombra A Dios Hermano Venga y le digo A usted claramente ¿Han escuchado El evangelio De las tentaciones De Jesús En el desierto? ¿La han escuchado Alguna vez? Mi querido hermano El diablo Se sabe La palabra De Dios Más que usted Y yo El diablo Conoce las sagradas Escrituras A fondo Cuando Jesús Tiene la discusión Con el diablo En el desierto Jesús le decía Está escrito La palabra enseña Y venía el diablo Y le decía Pero también está escrito Y luego venía Jesús Y le decía Porque la palabra enseña La palabra dice Y decía el diablo Pero la palabra También enseña Era un contrapunteo Porque los dos Sabían La palabra De cacho a rabo Usted y yo Como no manejamos La sagrada escritura Como tiene que ser El diablo Se le mete a usted Fácilmente Y porque se le mete El diablo Porque le muestra A usted Las cosas de él Pero de manera Bonita A ver Ponme cuidado Escúcheme El pecado Nunca Se le va A presentar A usted Como feo El pecado Nunca se le va A presentar A usted Como malo El pecado Se le va a presentar A usted Como sabroso Porque si usted Ve que es malo Usted de una vez Dice Pero si se le Presenta como sabroso Usted lo capta Y lo agarra Se lo voy a fundamentar Libro del Génesis Capítulo 1 Versículos Del 1 en adelante Toda la creación Dice la sagrada Escritura Que estaba El Señor Allí con Adán y con Eva Y llegó Y le dijo Adán y a Eva Lo siguiente Miren Chamos Ustedes van a comer De todo Menos De ese árbol Que está allá Eso le dijo El Señor Le dijo Dios Adán y a Eva Le dijo Ustedes Van a comer De todo Menos De ese árbol Que está allá Y resulta Que se quedaron Los dos Con aquella intriga Dice la palabra Que se le presentó Satanás La serpiente Y le dijo Que tal Que hacen No pues aquí Paseando Y eso Pues aquí Viendo para un lado Y viendo para el otro Y le dice el diablo Y porque no comen De aquello Ellos le responden Porque el Señor Nos dijo Que podíamos Comer de todo Menos De ese árbol Y el diablo Les dice Ustedes si son bien Pendejos Como que usted No pueden comer De eso No porque el Señor No lo prohibió El Señor Dijo que no Le dice el diablo Es que ustedes Son bien Pendejos Lo que pasa Es que Dios Sabe Que si ustedes Comen De eso Lo van a tumbar Del trono Él sabe Que si ustedes Comen de eso Ustedes Van a ser Como él Y la Eva Metida Como ella Sola Dijo Listo Aquí lo que hay Que hacer es Comer Y la Eva Se fue Bajo Comió Comió Ella Y le dio De comer A quien Al marido Pregunto Como se le Presentó El pecado A la Eva Como se le presentó Como Bueno Como bueno Se le presentó Como bueno Porque el diablo Le dijo Si comen Ustedes van a ser Como Dios Se le presentó Como bueno El diablo En ningún momento Le dijo Si ustedes comen De eso Ustedes van a ir Para el infierno En ningún momento Le digo Eso Si ustedes Comen De eso Ustedes van a ser Como Dios Así que Coman Y coman Bastante Y la Eva Pues Entonces El diablo Va a presentar El pecado Como algo Malo Nunca Lo va a presentar Como algo Bueno Entonces Agarro El incienso De mandarina Lo prendo Doy la vuelta Por toda la casa Y en la televisión Me dijeron Que se lo colocara Al lado De San Miguel Arcángel Una imagen Que tengo así grande Al lado de San Miguel Arcángel Como se lo está presentando Como bueno Como malo Como bueno Y como lo presenta Como bueno Usted dice Es bueno Y porque es bueno Porque prender Un incienso Con olor a mandarina No es malo Que hay de malo En eso Padre Nada Y de paso Y de paso Al lado De San Miguel Mejor todavía Padre Ay no hay nada Malo Padre Claro El diablo No se lo presenta Como malo Se lo presenta Por eso es que la gente Dice Yo no veo Que haya nada Malo Porque nombran A Dios Recuerde Que hasta el diablo Nombran A Dios Sigo Dice La espiritual Que busca la nueva era Para que esto Ese poco de cosas Dice Es la espiritualidad Del mercado Que es lo que busca La nueva era La espiritualidad Del mercado Esa la nueva era Es decir La brujería Más adornada Pues La brujería Año 2018 Porque la de hace 30 años Era tabaco Con o ciervo Y jabón Las llaves Ahorita es Con olor a mandarina Con olor a naranja Con olor a durazno Este Con este Aires Espirituales Ve Pero es lo mismo Lo único que cambió Fue La presentación Que es eso Una Espiritualidad De Mercado Por eso es que Nosotros vemos En la mañana En la televisión Que viene el tipo Ese y otro Y le dice a usted Aries Te veo mal Aries Aquí te veo mal Aries Hoy será un día Bastante fuerte Para ti Aries Te veo mal Leo Cuidado Cuidado Hay alguien De tu familia Que te va a traicionar En el día De hoy Y la vieja O el viejo Que se cree Leo De una vez Quien me va a traicionar Mi hermano Mi hermana Quien Quien me va a traicionar Quien será el que me va a traicionar Libra Cuidado con su pareja Cuidado Cuidado con su pareja Libra Y abajo Sale un cintillo Que dice Si quieres saber más Manda Asterisco Cero Ta 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 Punto Y yo te responderé El futuro de mañana Sobre tu vida Pendejo Lo están robando Usted no entiende Que lo están robando Espiritualidad De Mercado Porque Si esos tipos Tuvieran diciendo La verdad Fueron los primeros Millonarios Porque no tendrían Que ganarse Un primero Y un último Como todo Venezuela No tiene que tratar De ganárselo Médico Cúrate a ti mismo Está entendiendo Sigo Porque ahorita Los voy a bombardear A la luz de la palabra Para que agarren Y lleven Ahorita vamos Que más Me Que más hermanos Que más busca La nueva era Las supersticiones Que más busca Busca Que cada quien Adote Lo que quiere Y lo que siente Que quiere usted Sentir paz Prenda El incienso De mandarina Que siente Mucha rabia Ponga la música Instrumental Esa Que de unas Cascadas Que tiene Odio Tómese esto Y verá Como usted Empieza a sentir Tranquilidad Que siente Desesperación Eche estas agüitas En las esquinas De su casa Y verá Como usted Desde el mismo Momento Que las hecha Usted empieza A sentir Tranquilidad Tiene un chamo Usted en los brazos Que siente Creo que le hicieron Mal de ojo Póngale la cadena Esta O la esclava Aquella Y verá Como se mejora El muchacho Que siente Yo siento Que me están Atacando Yo siento Que me atacan Me atacan Ahora me atacan Póngase esta manilla Verde Con amarillo Y verá usted Como sus energías Empiezan a liberar Ahorita mismo Yo siento Mucho peso Aquí atrás Hermano Acabo de ver Que tiene un muerto Encima Y ese muerto Hay que sacárselo Vamos a comenzar Si quiere Yo la atiendo De verdad Ese peso Es un muerto Que le montaron Usted no ha agarrado Como mal olor Yo si Yo allá rato Que me siento Es el muerto Que lo tiene picho Ya Poco de baño Lo que le hace falta No le hace falta Más nada Eso es todo Lo que le hace falta Que Que es lo que busca Entonces Germano Escuche bien esto Que es lo que busca La nueva era La brujería La hechicería Y demás Que usted Se sienta Bien Que usted Busque soluciones A su vida Que usted Sienta Que está Siendo liberado Eso es lo que busca La nueva era Yo les contaba En un taller pasado Que tuve Con unos hermanos En San Cristóbal Le contaba yo Que la otra vez Se me acercó Una vieja A la parroquia Me dijo Padre Vengo aquí Porque Yo siento Que mi hijo Está mal Un carajito Como de Año y medio Un poco más Un poco menos Me dijo Padre Yo siento Que mi hijo Está mal Y eso Mi hijo no duerme Padre Mi hijo Se despierta En la madrugada Mi hijo Llora Eso patalea Padre Y yo le dije Y que pasa Yo creo Que tiene Mal de ojo Padre Yo le dije Que cuento De mal de ojo Y digo Entonces Que será Padre Yo le dije Alguna cosa Que lo está Fastidiando Ya lo llevó Al médico Pues no Padre Pero yo siento Que tiene Algo Y yo le dije Venga para acá Voy a rezar Por él Voy a orar Por él La vieja Con el chamo Ahí Yo llego Y agarro Y le pongo Las manos En la cabeza Le pongo La estola El niño Tranquilito Hice una oración Una oración Le di La bendición Y yo le dije Señora Ese niño Se cura De verdad Padre Ese niño Se cura Usted cree O no cree Dice la vieja Bueno si Yo le dije Bueno o no Bueno No si padre Él se cura Listo Ese niño Está curado Bueno Se fue Con su muchacho No volví A saber más De ella A la semana Siguiente Me llega una señora Con otro muchacho El padre Gustavo Si ya un momento Salgo yo a la orden Padre Vengo para que le Rece Un secreto Al niño Porque una Comadre mía Me dijo Que usted lo Secreteaba Y el niño Se curaba No cuando yo Me di cuenta Tengo una cola De vieja Con pelado Allá Para yo Secretear Ah Que tal Va a tener Que poner Horario Va a tener Que cobrar Claro Por cada Secreto Ah Que es lo Que busca Escuche Que es Lo que Busca Esto Lo que Busca Es que usted Se sienta Bien Eso es todo Pero que usted No tenga Compromiso Cristiano Ya le voy a Mostrar Más adelante Vamos agarrando Las ideas Que es lo que Busca Estas cosas Que usted Se sienta Bien Tranquilo Porque usted Sabe Que vivir Un cristianismo Sin compromisos Es bueno Porque la gente Quiere vivir El cristianismo Católico Sin sacrificios Quiere sentirse Chévere Y bien Mire lo que Pasa aquí Cada quien Adopta Lo que Quiere Y lo que Siente Se acuerdan La señora Yo siento Que tiene Mal de ojo Yo siento ¿Ve? Yo siento Yo siento Yo siento Yo siento Que me echaron Algo Porque estoy Pesado ¿Ve? Yo siento No sé si me estoy Explicando Yo siento Que hay algo Que me están Haciendo Porque me siento Muy cargado ¿Ve? Yo siento ¿Y qué es lo que Busca esto? Que usted Se sienta Bien Entre ellos Tenemos Astrologías Astrologías Adivinándole El futuro A los demás Dos Técnicas Espirituales Eso de Mandarina De durano De naranja De incienso Con olor a no sé qué Bebidas De colores Que usted riega Que echa Que pone Que trae Que busca Y demás Esto es lo que Busca Técnicas Espirituales Porque ahora Está Ahora está Dicen Y que hay una Señora En tal sitio Que ella Impone manos Usted Póngale cuidado En San Cristóbal Hay varias Y entonces Uno tiene que ir Apartar La consulta Padre La señora Habla con Los ángeles Padre Y los ángeles Le revelan Todo Uno llega Y se acuesta Y en la camilla Y la señora Empieza a imponer Manos Y le transmite A uno La energía Que los ángeles Le transmiten A ella Ella se lo Transmite A uno Técnicas Espirituales Padre Porque es que Ella habla Con los ángeles Ya le voy a mostrar Una cita bíblica Que dice Que hay de aquel Que enseña Una doctrina Diferente Así venga Un ángel Y le enseña Algo diferente Usted no debe Creer Y lo dice La misma Sagrada Escritura Técnicas Espirituales Cierre Los ojos En consulta No En consulta Usted sentaba Ahí Cierre Los ojos Hermanos Yo le voy a ir Pasando estos Deitos Así por La cien Suave Respire Profundo Ay Bote El aire Suenan Unas campanas De fondo Unas campanas De fondo Sienta Como la energía Va entrando A su cuerpo La siente Y como las neuronas Se activan De una vez Uno dice Si yo siento Esos son los ángeles Que están bajando En este momento Vieja loca Loca Yo he visto Gente loca Pero como esta Y así hay muchos Católicos Que vienen A misa Que andan A la pata El nazareno Que vienen Y se confiesan Y de paso Comulgan Y siguen Creyendo En la vieja Que le habla Los ángeles O que cree Que le montaron Un muerto O que cree Que el pelado Le echaron algo Y todavía Vienen y le dicen Padre Javier Deme la bendición Quedó claro Quedó claro Y en el pie En la bendición Al Padre Pero sigue Creyendo En que Las energías Y le pie En la bendición Al Padre Como es esto O es blanco O es negro O usted cree En Jesucristo Y lo que enseña En su palabra O usted le cree Al diablo Demostrándole El pecado De forma bonita Seguimos Seguimos Estas estructuras De mercados Espirituales No se somete A una Estructura Que significa Que estas técnicas Espirituales No se someten A una Estructura Lo que usted Sienta Hágalo Lo que usted Hágalo Si usted cree Que prendiendo El incienso De mandarina Tumba Al muerto Hágalo Si usted cree Que colocándole Las manos Así Porque le Transmite La energía De los ángeles Si usted cree Que con eso Se sana Hágalo Ve No hay Estructuras Libre Como yo Quiera Y como yo Sienta Y le dicen A uno Todavía hay gente Sinvergüenza Yo sé que usted No pero de todas Maneras lleve Pero hay gente Que le dice A uno Padre Todo es La fe Cual fe La única fe Está demostrada Cuando va dirigida A Jesucristo Lo demás No es fe Lo demás Es Superstición Es Superstición Por eso es que Nos estamos quedando En católicos Que lo único que hacen Es prender velas Quienes son los que Están entrando Como santeros Católicos Quienes son los que Están asistiendo A los paleros Católicos Y allá Donde los paleros Y donde los santeros Le dicen Hay que ir a misa Y allá donde Los santeros Y los paleros Le dicen a usted Hay que comulgar Y allá donde los santeros Y donde los santeros Y los paleros Le dicen a usted Hay que rezar Y hay que rezar También a la virgen Por el nuevo santo Que se le montó Allá donde los paleros Y donde las santeros Le dicen a usted No falte a la misa Crea en Dios Y crea en la virgen Donde los santeros Y donde los paleros El mismo diablo Le presenta a usted El pecado Como algo Nunca se lo va a presentar Como malo Quedó claro No se somete a una Estructura Libre Como usted quiera Por eso es que Tenemos gente Católica Que un rato Viene para la iglesia Católica Otro rato Va a poner De los pentecostales Otro rato Va a poner De los paleros Otro rato Va a poner De los santeros Otro rato Va a poner De una vieja Por allá Que reza Un poco De cosas Y otro rato Y como en ninguno De esos lados Se le dio Lo que estaba buscando Vuelven otra vez Para acá Y vuelven otra vez La bendición Padre Écheme la bendición Ve Del timbo Al tambo Y del tambo Al timbo En que cree usted Y mucha De esa gente Bueno yo tengo Esa experiencia Como sacerdote Y estoy hablando De mi experiencia La vemos el miércoles A la pata El nazareno Como es esto Como es esto Como es esto Niños vestidos De nazareno Con amarres Aquí O en los tobillos Y llevan al carajito Y Perdona Tu pueblo Señor Perdona Tu pueblo Perdónalo Y el pelado Con la manilla Aquí Si usted No pone Su fe En jesucristo Usted está Frito en la fe Y el demonio Terminará Engañando su vida Y haciendo que usted Caiga en el pecado La única manera Es fundamentar Mi fe En jesucristo En su palabra Y en lo que me enseña La iglesia Más nada Lo demás es cuento Porque para mi Jesucristo Es el centro de mi vida Y se acabó Amén Que buscamos Con todo esto Que busca Esas corrientes Extrañas Que buscan Que se acabe El cristianismo Que se acabe El catolicismo Que usted No venga Más aquí Si no vaya Allá Eso es lo que Busca Estas corrientes Extrañas Que usted No crea Más en el Cristianismo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso De venir al Santísimo Eso de yo No, no, no La pulsera ¿Ve? Ponele fin Al cristianismo ¿Se acuenta? Eso de De leer La Biblia No, 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 no Un libro de Siete recetas Para hacer que mi espíritu Crezca ¿Ve? Sagrada escritura No, receta Para que el espíritu Crezca Aquí no hay siete recetas Aquí hay un Viaje receta Para que no solamente Crezca su espíritu Sino todo lo que usted Quiera Usted quiere que su familia Crezca Usted quiere que su fe Crezca Usted quiere tener proyectos En su vida Y que sus proyectos Crezcan Pone fin Al cristianismo Pone fin ¿Está quedando claro? O está allá O está aquí Pero en los dos sitios No Seguimos Todo esto ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? Díganlo duro Padre ¿Qué es eso de Sincretismo? Sincretismo Es Una Tizana Religiosa Eso es Sincretismo Una mezcla De Todo lo que me traigan Lo meto ahí Y hago Entre comillas Mi catolicismo ¿Y qué es mi catolicismo? Vengo a misa de vez en cuando Pero cargo manillas Me confieso y comulgo Pero cargo contra En los sostenes Le rezo a la virgen Pero tengo contra Amarrada en la cartera Voy a la pata en nazareno Pero tengo contra Amarrada en las patas Si está entendiendo ¿Está quedando claro o no? Sincretismo Sincretismo ¿Qué es? Una Mezcla Tizana Mezcla Mondón Huervido Como usted lo quiera llamar Pero que cosa Religiosa Una mezcla Religiosa Y como Escuche Y como en la iglesia Católica Nombran a Dios Pues allá es bueno Y como donde los paleros Nombran a Dios Pues allá también es bueno Y como donde los santeros También nombran a Dios También es bueno Y como donde la bruja Aquella que vive También nombran a Dios Pues allá también es bueno Porque padre Es el mismo Dios Solo que lo presentan De manera diferente Pero es el mismo Dios El diablo nunca se le va a presentar A usted Como algo Malo Ese es el sincretismo religioso Una mezcla de todo Ahorita está de moda Las 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 manillas Amarillas con verde O rojas Con negro Eso es propio de los santeros Si usted no sabía Hace una semana atrás Había un muchacho Yo le Así que por pura curiosidad Le pregunté Y esa manilla Me la regaló mi mamá Yo le Y eso para qué Digo Y que traía buena suerte Sincretismo religioso Y yo le Echame a usted Yo no le dije que yo era sacerdote Pues yo andaba De De civil pues Como solemos decir Y yo le Y usted es católico Dijo sí Y para qué lo usa Y yo no Porque Y que es bueno Trae suerte Ve como se lo presentaron Ve como se lo presentaron Se dan cuenta Lo presentaron como algo Que le trae Y los cristianos No podemos estar creyendo En suertes Los cristianos creemos En realidades Hechas No podemos estar creyendo En suerte Nosotros no creemos En la suerte Los católicos Creemos en la gracia De Dios Porque la suerte Es algo Nosotros creemos Es en la gracia Ningún católico Debería estar diciendo Que tenga suerte Yo escucho A un servidor De mi parroquia Diciendo Tenga suerte Las hartas de perra Son mínimo ocho días Así de claro Hermano Así de claro Así de claro Porque usted no puede Estar diciendo Suerte Usted tiene que hablar Es de la gracia De Dios Porque la suerte Es propio De la nueva era Cosas bonitas La gracia Es propia De los cristianos Que es la gracia La acción De Dios En la vida Del hombre Esa es la gracia Sobrenatural Nosotros no creemos En suerte Creemos en la gracia De Dios La acción De Dios Actuante En mi vida Esa es La gracia De Dios ¿Queda claro El mensaje? Si Creo que termina Ahí ¿Qué debemos Hacer? Conclusión ¿Qué debemos Hacer? ¿Qué debemos Hacer? Lo que Comenzábamos Diciendo Uno Creer En Jesucristo Punto ¿Qué más Debo hacer? Creer Lo que Me enseña La palabra Punto Eso es lo que Yo tengo que hacer No tengo que hacer Más nada Creer En Jesucristo Y creer En lo que Me enseña La palabra ¿Ustedes creen En lo que Enseña La palabra ¿Quiénes creen En la palabra De Dios? Muy bien Aquí les va Agárrense Creo que Ahí terminamos La lámina Ok Déjenlo ahí ¿Qué debemos Hacer? ¿Qué debemos Hacer? Lo que Tiene la palabra De Dios Ay este Padre Este Padre Exagerado Tampoco es Que una Manilla Uno se va A condenar No, no, no Tampoco Padre Exagerado Porque uno Tenga la cruz De Caravaca Metida Dentro De la cartera Tampoco Es que Uno Ah Si es Exagerado Ese Padre Uy Inventa Inventa Vámonos A la palabra Vamos a Buscar el Libro De Hechos Libro De Hechos Ustedes Vinieron A A Aprender Libro De Hechos Vamos A Búscalo Capítulo Número Ocho Hechos Capítulo Número Ocho Hechos Capítulo Número Ocho Versículos Del Nueve Al Trece Ya tienen Hechos Si hay Alguno Que le Hace Falta Le Mandamos Alguien Que nos Ayude A ver A quien Le hace Le hace Falta Buscar El Libro De Hechos Es El Libro Siguiente Después Del Último Evangelio Ya leemos Todavía no Lean Espérense 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 Como dijo El Espérense Ya lo Tienen Libro Libro Hechos Capítulo Ocho Versículos Del Nueve Al Trece Algún Hermano Le hace Falta Levante La Mano Y Mandamos A uno De Los Servidores Para Que le Ayude A la Señora Le hace Falta Estamos Para Aprender Si a A A A Le Hace Falta Le Ayudamos Yo mismo Puedo Ir Y le Ayudo A Buscar No Tengo Ningún Problem Hechos Capítulo Ocho Versículos Del Nueve Al Trece Ya la Tienen Vamos A Leer Ahí va Vamos A Leer Despacio La Cita Bíblica Que Le Voy A Fundamentar Y A Medida Que Yo Tenga Que Decirle Para Un Momentico Paramos En El Versículo Para Yo Explicarles Estamos Claros Vamos A Comenzar A Leer Capítulo Ocho Versículo Del Nueve Al Trece Dice Ayúdenme A Leer En Bo Alta Pero Había Allí Un Hombre Llamado Simón Que Antes Había Practicado La Brujería Y Que Había Y Que Había Que A Ver A Ver A Ver Dígalo Duro Y Que Había Que Engañado Punto Para un Momentico Como se Llamaba El Hombre Que Había Praticado Que Cosa Y Que Había Que Que Lo Que Está Queriendo Decir Que La Brujería Es Un Pero Padre Tampoco Exagere Una Manillita No Eso No Es Mayor Cosa La Cruz De Caravaca Ah Padre Ah Allá Nombran A Dios Usted Prende El Incienso Y Allá Nombran A Dios Que Había Praticado Que Cosa Y Que Había Que Cosa Había Engañado Con Que Seguimos A La Gente De Samaria La Había Engañado Seguimos Haciéndose Pasar Por Una Persona Como Haciéndose Pasar Por Una Persona Punto Aries Veo Tu Futuro Leo Cuidado Cuidado Con Tus Vecinos Wow El Tipo Es Importante Wow Señora Veo Detrás De Ti Un Muerto Lo Tiene Colgando De Hace Seis Meses Si Usted No Se Lo Quita Le Va A Traer Problemas En Su Vida Y Usted De Una Vez Wow Como Sabe Que Había Pasado Con El Tipo Este Había Que Haciéndose Pasar Que Importante Leo Tu Futuro Yo Leo Tu Futuro Leo Tu Futuro Seguimos Todos Desde El Más Grande Hasta El Más Pequeño Lo Escuchaban Atentamente Y Decían Y Decían Duro Este Es A Quien Llaman El Gran Poder De Dios Que Decía La Gente Este Es El Que Tiene El Poder Y Quien Decía La Gente Que Tenía El Poder De Dios Simón Y Que Era Simón Un Brujo No Lo Acaba De Leer Ahí En La Palabra Y Que Decía La Gente Este Tiene El Poder De Dios Eso Seguro Eran Católico Donde Separen La Señora Que Reza Aquí Ella Es Muy Buena Tiene El Poder De Dios Aries Tiene El Poder De Dios Es Muy Bueno No Ve Que Le Dice A Uno Lo Que A Uno Le Va A Pasar Él Es Bueno Decían Que Tenía El Poder De Dios Hay Una Señora Que Secretea El Agua Y Cuando Uno Se La Toma Uno Siente Una Liberación Esa Señora Es Buena Esa Señora Está Iluminada Por Dios La De Las Manos La De Los Ángeles Está Iluminada Por Dios Padre Porque Tiene El Poder De Dios No Hay Que Dice Que Los Ángeles Le Hablan Que Decían La Gente De Simón Que Él Tenía Que Cosa Y Quien Era Simón Un Y Había La Gente Que Le Había Hecho Y Todavía Hay Gente Católica Que Viene A Misa Y Mire Lo Que Cree Yo Sé Que Ustedes No De Toda Manera Lleven Mi Amigo Mercado Para Toda La Semana Seguimos Leyendo No Esto No Esto Nada El Avión Hasta Ahora Está Arrancando Espere Espere Que Todavía No Le Ha Venido Al Matarile Espere Seguimos Versículo Número 11 Y Le Hacían Caso A Quien Le Hacían Caso Que Era Que Cosa El Brujo Seguro Eran Católicos De San Antonio No De Otro Lado Eran Católicos Otro Lado De Barranca Menos De Otro Lado Y Le Hacían Caso Porque Con Su Brujería Los Había Engañado Durante Mucho Tiempo Pero Cuando Creyeron En La Buena Noticia Que Felipe Felipe Era uno De Los Apóstoles Le Anunciaba Acerca Del Reino De Dios Y De Jesucristo Tanto Hombres Como Mujeres Se Bautizaban Y El Mismo Simón O sea El Brujo Creyó Y Se Bautizó Y Comenzó A A Acompañar A Felipe Admirado De Los Grandes Milagros Que Sucedía En Ellos Palabra De Dios Que Lo Que Le Hace Falta Al Brujo Una Conversión Porque Mucha Gente Creen Esas Cosas Porque No Han Sido Evangelizados Porque A veces Nosotros Los Curas Y Con Todo El Respeto A Las Religiosas Porque Nosotros Somos Los Primero Que Tenemos Que Meternos Aquí Hablamos De Todo Menos De La Formación A La Gente Yo Yo Que Ustedes No Pero Tenemos Que Meternos A Juro Porque Que Más Vamos A Hacer Tenemos Que Meternos A Juro Porque Si Yo Digo Otras Religiosas Y Otros Padres A Nosotros Somos No 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 Algunas Religiosas Algunos Sacerdotes No Hablamos De Estas Cosas En La Iglesia Y Por Eso Siguen A La pata El Nazareno Con Tres Y Cuatro Contras Amarradas Yo Aquí hay unos Servidores De la Parroquia Mía Y Ellos Saben Yo Salgo En Procesión En Semana Santa Salgo Con Una Tijera Y Yo En Procesión Y Yo Paca Eso Yo Cómo Hago Mercado Durante La Procesión Cómo Hago Mercado Pregúntale A Yo Si Es Mentira Y Por Este Miércoles Pasado O O sea El Miércoles No Hombre Y ¿Por qué Usted Me La Quitó Porque Yo Quiero Si Al Niño Me Le Da Mal Dios O Es Culpa Suya Me Lo Trae Yo Se Lo Curo Bueno Va No Ha Ido Todavía Y Gratis Porque Las Vías Ya Están Cobrando 50 Por El Secreto ¿Quedo Claro Vamos Con Hechos Ahí Mimo Hechos Capítulo 13 Pasamos Pasamos Seguimos Ahora Busquen El 13 Hechos Capítulo 13 Hechos Capítulo 13 Versículos Del Del 6 Al 8 13 Del 6 Al 8 Ya ¿Está Listo? Es fácil Porque lo que Tienen que Pasar Las Hojas Eso es Todo Eso es Fácil Vamos A leer 13 Versículo 6 Hasta El 8 Vamos A leer Todo En voz Alta Acompáñenme 6 Me Perdi Ya va 4 6 Recorrían Toda la Isla Y llegaron A Pafos Donde Encontraron A un Donde Encontraron A un Que A un Brujo Judío Llamado Bar Jesús Que Era Un Falso Que Era Un Falso Que Punto Escuche El Tipo Era Un Que No Escucho Un Falso Quien Es Un Profeta El Que Anuncia El Que Habla El Que Dice Era Un Falso Profeta Escuche No Se Si Les Suena Al Oído Esto Les Profetizó Que El Próximo Año Será Un Año Grande Y De Proyecto Para Los De Aries Les Profetizó Que Para Los De Libra Lo Que No Han Conseguido Mujer Y Marido Van A Conseguir Les Profetizó Se Dieron Cuenta Les Profetizó No Eso No Eso Es Nada Miren Que Era Un Falso Profeta El Versículo Siete Este Brujo Estaba Con El Gobernador Sergio Paulo Que Era Un Hombre Inteligente El Brujo Estaba Con Este Gobernador El Gobernador Mandó A Llamar A Bernabé Y A Saulo Porque Quería Oír El Mensaje De Dios Pero El Brujo Cuyo Nombre Griego Era El Y Mas Se Les Opuso Tratando Tratando De Impedir Que El Gobernador Creyera Entonces Saulo También Llamado Pablo Lleno Del Espíritu Santo Lo Miró Fijamente Le Dijo Mentir Mentiroso Malvado Hijo Del Diablo A Quien Se Lo Dijo A Quien Al Brujo Se Lo Dijo Al Brujo Mentiroso Malvado Hijo Del Diablo Y Después Dicen Que El Padre Gustavo Es Fuerte Para Predicar Mire Seguimos Que Le Digo Al Mentiroso Al Bueno Hijo Del Diablo Enemigo De Todo Lo Bueno Porque No Dejas De Torcer Los Caminos Rectos Del Señor Ahora El Señor Te va A Castigar Vas A Quedar Ciego Y Por Algún Tiempo No Podrás Ver La Luz Del Sol Que Le Dijo Pablo El Apóstol Pablo Que Le Dijo Al Brujo Mentiroso ¿Qué más Le Dijo Malvado Hijo Del Diablo ¿Por qué Le Dijo Pablo Estas Cosas Al Brujo ¿Por qué Se La Dijo Porque Estaba Engañando A Quien Pero No Padre Eso No Es Malo Eso No Es Malo Tampoco Es Para Tanto Una Manillita Una Manillita Miren Hermanos Sabe Que Me Da Tristeza A Mi Se Lo Digo Con Honestidad Ver Por Ejemplo Sabe Que Hay En Algunas Iglesias Cuando Ustedes Vean Eso Se Van A Acordar De Mi Se Van A Acordar De Mi Sabe Que Hay Algunas Iglesias Que A veces Uno Entra Y Consigue Gente En La Puerta De La Iglesia Con Una mesita Vendiendo Velas Escapularios Rosarios Denarios Imagencita Chiquita Estampas De La Virgen O Que Se Yo Pero También En Una Pita Veo Colgado A Sabaches Para Colocarle A Los Niños No Se Si Ustedes Se Habrán Dado Cuenta De Eso Donde Está El Párroco De Ahí Yo Estoy Permitiendo Que El Diablo Me Llega A La Puerta De La Iglesia Y No Digo Nada Ve Que Los Curas Tenemos Culpa Pero Ustedes También Ustedes También Si Está Quendo Claro Vámonos A Otra Cita Hechos 19 19 Ahí Mismo Corran La Hojita Hechos 19 19 19 19 19 19 Versículo 19 Capítulo 19 Versículo 19 Ya lo Tienen Vamos A buscarlo Allí Comenzamos A leer Ayúdenme Por favor Uno Dos Tres Y Muchos Que Habían Practicado La Brujería Trajeron Sus Libros Y Los Quemaron En Presencia De Todos Escuche Si son Buenos Porque Los Queman Ahí Dice La Palabra Y Muchos De Los Que Habían Practicado Brujería Trajeron Sus Libros De Brujería Y Los Quemaron Si Son Buenos Entonces Porque Los Queman Porque Los Quemaron No Es que Eran Buenos La Palabra Está Demostrando Lo Que Se Debe Quemar No Se Si Está Quedando Claro Vámonos Ahora Un Poco Más Atrás 16 Hecho 16 Hecho 16 16 16 16 Al 18 Hecho 16 Del 16 Al 18 Manejen Esa Biblia Eso es Sabroso Ver Un Católico Dándole Esa Biblia Para Abajo Tiene Que Aprender 16 Del 16 Al 18 Ya lo Tienen Ahí Muy Bien Ayúdenme A leer Dice Ya va Que Me Perdí Aquí 15 16 Sucedió Una Vez Cuando Íbamos Al Lugar De Oración Que Encontramos A Una Muchacha Poseída Por Un Espíritu De Por Un Espíritu De Que No Escucho Por Un Espíritu De Adivinación Escuche Cuando Yo Le Digo A Usted Tauro Esta Semana Le Va A Pasar ABCDX Que Estoy Cuando Le Digo A Usted Le Profetizo Según 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 Signo Que Usted El Próximo Mes ABCDX Que Le Estoy Diciendo Y Resulta Que Fueron Al Lugar De Oración Se Encontraron Por El Camino A Una Mujer Que Tenía Un Espíritu De Adivinación No Padre Pero Tampoco Es Que Es Tan Malo No No Es Malo Padre Y Como A La Gente Lo Que Le Gusta Que Le Digan Que Va A Pasar Mañana Dígame A Quien No Le Gusta Que Le Digan Que Va Pasar Mañana A Quien No Le Gusta Si Yo Vengo Y Le Digo A Usted Como Sacerdote Hermano Hermana Mire Lo Que Se Quieran Quedar Después De La Actividad De Formación Para Decirle Lo Que Le Va Pasar Mañana Se Puede Quedar Yo Creo Que Más De La Mitad Se Quedan Si Se Quedan Si En Serio Se Quedan Porque Me Van A Decir Que Va Pasar Mañana Y Como Eso Le Gusta Al Católico Que No Le Gusta Católico Le Gusta Luces Cámara Acción Humo Como Le Fascina Al Católico Eso Quedó Claro Vámonos Ahora Al Antigo Testamento Libro Del Deuteronomio Libro Del Deuteronomio Deuteronomio Capítulo Dieciocho Libro Del Deuteronomio Capítulo Dieciocho Versículo Número Nueve Quizás Tardemos Un poquito Más Por estar En el Antiguo Testamento Capítulo Número Dieciocho Si lo Tienen Como Dijo El Decuartizador Vamos Por Partes Ya Tienen El Capítulo Si Deuteronomio Capítulo Número Dieciocho Versículo Número Nueve Versículo Versículo Número Nueve A quien Le hace Falta Para Ayudarle A Buscar A quien Le hace Falta Que hermanito Le hace Falta Levante La mano Para poderle Ayudar No Esta Gente Si Por lo Menos No Están Tan Perdidos Como Una Señora La Otra Vez Que Yo Dije Libro Del Génesis Y Estaba Buscando En Apocalipsis Le daba Vuelta Decía No Pues Empezó Por Lo Último Pero No Por Lo Primero Pobre Señora Si Está Pero Ya Tienen Deuteronomio Capítulo Dieciocho Versículo Número Nueve Vamos A leer Desde El Nueve Hasta El Doce Desde El Nueve Hasta El Doce Y Vamos A leerlo Muy Despacio Y Todos Mire Lo Que Dice Padre Tampoco Todo Es Malo No Es Malo Escuche Ayúdenme a leer En voz Alta Dice Cuando Hayan Entrado Ustedes En el País Que El Señor Su Dios Les Va A Dar No Imiten Las Horribles Costumbres De Esas Naciones Punto Mirar Para Acá No Imiten Que Cosa Las Costumbres De Quienes En este Caso Sería La Costumbre De Esa Gente Escuchen Vamos A ver Cuáles Son Esas Costumbres Seguimos Que Que Nadie De Ustedes Católico Cristiano Creyente De La Parroquia Sagrada Familia De La Parroquia San Antonio De Su Alredores Que Nadie De Ustedes Ofrezca En En Sacrificio A Su Hijo Haciéndolo Pasar Por El Fuego Ni Pratique La Adivinación Ni Pretenda Predecir El Futuro Ni Se Dedique A La Hechicería Ni A Los Encantamientos Ni Consulte A Los Adivinos Y A Los Que Invocan A Los Espíritus Impuros Ni Consulte A Los Muertos Porque El Señor Le Repugna Los Que Hacen Estas Cosas Y Si El Señor Su Dios Arroja De La Presencia De Ustedes A Estas Naciones Es Precisamente Porque Tienen Esas Horribles Costumbres Como Dicen Los Chamos Que Talco Tampoco Todo Es Tan Malo Padre Tampoco Un Incienso Con La Mandarina Por Toda La Casa Así Y Yo Con El Palito Ese Caminando Así Padre Tampoco Todo 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 Es Tan Malo Padre No El Señor Que Me Dijo Fenchui El Fenchui Va A Liberar Tus Energías El Fenchui En Este Año El Año De La Rata Así Lo Dicen El Año De La Rata Y La Gente Yo Sé Que Ustedes No Pero De Todos Modos Y La Gente Fenchui El Año En La Rata Que Hay Hacer Donde Como Toma Nota Y Lo Peor De Todo Es Que Manda El Número Y Lo Roban Y Pendejo Se Queda Venga Y Le Repito Por Si Alguno No Escuchó Aprenda La Palabra De Dios Ven Y Le Repito Que Nadie De Ustedes Ofrezca El Sacrificio A Su Hijo Haciéndolo Pasar Por El Fuego Ni Pratique La Adivinación Ni Pretenda Predecir El Futuro Ni Se Dedique A La Hechicería Ni A Los Encantamientos Ni Consulte A Los Adivinos Ni A Los Que Invocan A Los Espíritus Ni Consulte A Los Muertos Porque El Señor Le Repugna Los Que Hacen Estas Cosas Y Si El Señor Su Dios Arroja La Presencia De Ustedes A Estas Naciones Es Precisamente Porque Tienen Esas Horribles Costumbres Creo Que Dios Ha Hablado A Su Pueblo Amén Bendito Sea El Nombre De Dios Adoramos Su Nombre Le Damos Un fuerte Aplauso Al Rey De Reyes Jesucristo Creo Que Dios Ha Hablado Y Si Alguien Tiene Dudas Hermano Es Porque Padre Y Porque Sucede Todas Estas Cosas Váyase Al Libro De Santiago Nuevo Testamento Para que Usted Vean Porque Suceden Estas Cosas Libro De Santiago Santiago Libro De Santiago Capítulo Uno Busquenlo Libro De Santiago Busquen Santiago Para que Vean Hoy Padre Y Porque La Gente Hace Esto Busquen Para que Vean Que La Palabra Responde Libro De Santiago Capítulo Número Uno Si hay Alguno Que Se Tarda No Importa La Idea Que Usted Aprenda Libro De Santiago Si Necesitan Ayuda Levanten La Mano Y Los Auxiliamos Santiago Libro De Santiago Padre Ya Estoy Terminando No 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 Antes Que Llegue La Santiago Santiago Capítulo Número Uno Alguien Se Cansó Ya No Bueno Si Se Cansó Me Dice Para Que Salgue De Una Vuelta Y Regrese Santiago Capítulo Uno Ya Lo Tienen A la Mano Algún Hermano Le Hace Falta Que Le Ayudemos La Señora Le Hace Falta Que Le Ayudemos Por Favor Alguno Que Le Ayude Aquí Allá Está El Señor La Hermana También Alguien Más Le Hace Falta Allá Allá Atrás Venga Para Ayudarle Tenga La Mano Levantada Para Saber A Quien Le Hace Falta Santiago Capítulo Uno Aquí Tenemos El Uno Ya Le Digo Los Versículos Estamos listos Alguien Más Le Hizo Falta Que Levante La Mano Y Con Mucho Gusto Le Ayudamos No Tenemos Problema La Idea Que Usted Aprenda A Manejar Esa Biblia Los Testigos De Jehová Tienen Unos Carajitos De Diez Y Doce Años Lo Agarran A usted Le Dan Tremenda Zarandeada Y A usted Le Dicen Buque San Marco Y Usted Dele Vuelta Esa Biblia Para Arriba Abajo Y El Carajito De Doce Años Le Dice Venga Hermanita La Palabra De Dios Le Dice Que El Mundo Se Acaba Mañana Claro A su Manera No Pero Le Buscan A usted Y El Católico Una Velita Para Las Ánimas Y El Pelado De Doce Año Mire Le Da Vuelta Esa Biblia Para Abajo Y Usted Una Velita Bendígame Padre Ve lo que Significa Ser Católico Que No Es Solo Más Allá Ser Católico Va Más Allá Vamos A leer Santiago Vamos A irnos Santiago Vamos A irnos Al Versículo Número 6 Santiago Vámonos Al Versículo Número 6 Capítulo 1 Versículo 6 Vamos A irnos Al 6 Directamente Los Versículos Son Los Chiquiticos Oyeron Ya lo Tienen Allá La Mano Versículo Número 6 Capítulo 1 Versículo Número 6 Ayúdenme A leer En voz Alta A ver Todos 1 2 3 Pero Tiene Que Pedir No Escucho Pero Tiene Que Pedir Sin Dudar Nada Nada Porque El Que Duda Es Como Una Ola Del Mar Que El Viento Lleva De Un Lado A Otro Lado Punto Punto Un momentico Ahorita Seguimos Leyendo Porque Si usted Va a Pedir Pide Con Fe Porque El Que No Pide Con Fe Tiene Duda Dice La Palabra Y El Que Tiene Dudas Es Como El Aire Que Mueve Las Olas Del Mar Para Allá Y Para Acá Padre Escuchen Vengo Para Que Me La Señora Agarra El Agua Y Ya Está Bendita El Padre Me La Acabo De Bendecir Venga Mañana Y Busca El Baño Pero Para Que Esto Haga Más Efecto Tiene Que Confesarse Y Tiene Que Comulgar Si Si Venga Entre Tres Días Tiene El Baño Y Mientras Tanto Confieses Y Comulgue Para Que Dios Lo Ilumine Se Viene Otra Para Acá Comunión El Padre La Confiesa Le Da La Comunión Listo Ya Confesadito Y Con Comunión Y El Baño Ya Está Listo El Baño Ahora Se Lo Va A Hacer Por Tres Días Y Mientras Usted Lo Hace Reza El Credo Siga Confesándose Y Siga Comulgando No Lo Deje De Hacer Hágalo Por Un Mes Y Verá Usted Como Y Cuando Se Le Acaba El Baño Vuelve Y Me Trae Agua Bendita Para Hacerle Otro A Los Ocho Días Porque Un Baño Padre Vengo Para Que Me Bendiga Otra Vez Agua Pero Ya No Trae Un Pote De Un Litro Sino Trae Dos Bendigame El Agua El Que No Tiene Fe Es Como Las Olas Pa'ca Padre Bendigame El Agua Pa'ya Aquí Está El Agua Ve Pa'ya Y Pa'ca Dicen Ikes Que Asistiendo A Un Culto Que Hay Por Aquí No Sé Donde Dicen Ikes Que Es Muy Bueno Y Que Lo Ayuda A A Liberar Muchas Cosas No Me Diga De Verdad Si Los Cultos Son Los Día Tal A Tal Hora Vaya Para Que Vea Como Usted Se Desprende Todas Esas Cosas Pero Voy Con Usted Vamos Y Fue Pa'ya El Miércoles Jueves O Viernes No Sé Donde Y El Domingo Viene Pa'ca Y Hace La Cola Cuerpo De Cristo Amén Y El Miércoles O El Jueves O El Viernes Vuelve Otra Vez Pa'ya Que Dice El Que No Tiene Fe Es Como Las Olas Vamos A Seguir Leyendo Para Que Vea Versículo Número Siete Quien Es Así Quien Es Así Como Quien Es Así Como Para Ya Y Para Acá Quien Es Así No Crea Que Va A Recibir Nada Del Señor Punto Escuche El Recibir Nada Del Señor El Padre Ya Me Bendijo El Agua Aquí Tiene El Agua La Señora Vuelve Y Me Manda A Bendecir Agua El Padre Vuelve Y Me Bendice Agua Vuelvo Y Le Llevo El Agua La Señora Vuelve Y Me Pide Más Agua Vuelvo Y Le Llevo Agua Llega Un Momento Que Yo Me Canso Y Yo Le Resultados Yo No Veo Resultados Señora Y Entonces Viene Otra Y Le Dice Es Que Esa Señora Echimban Los Trabajos Yo Le Tengo Una Mejor Listo Vamos Para Allá Ponde La Otra Ve Se Da Cuenta Y Sigue Bendice Padre Más Agua Para Mi Que Usted Iban Para Allá No Yo Creo Que Usted Iba Para Allá Padre No Sería Ella Véala Bien Véala Bien Véala Bien Véala Véala Yo Creo Que Si Cuando Venía Se Quitaba Los Lentes Cuando Se Se Los Ponía Yo Para Que El Padre No Me Vea Denle Un Aplauso Fuerte Al Dios De Bendito Sea Dios Alabado Sea Jesucristo Está Quedando Claro El Mensaje Si Está Quedando Claro Ve Y Así Andamos Muchos De Nosotros Vamos A Terminar Para Que Vea Este Versículo Quien Es Así No Crea Que Va A Recibir Nada Del Señor Quien Es Así Porque Hoy Piensa Una Cosa Y Mañana Otra Y no Es Constante En Su Y Cual Es La Conducta Que Debería Tener Una Conducta De Cristiano Firme En Su Fe En Lo Que Le Enseña La Palabra Y En Lo Que Le Enseña La Iglesia No Es Firme En Su Conducta Entonces En Que Como Los Pájaros De Rama En Rama Eso Sería Por Falta De No Está Claro Primera De Santiago Capítulo 6 Ahí Está Hermano Ahí Está Que Cosas Termino Con Una Última Cita Y Cerramos Con Una Oración Padre Y Que Busca Esa Gente Vamos A Cerrar Con La Última Cita Que Busca Esa Gente Padre Que Busca Pues Todo Esto Que Hemos Dicho Pero Mire Sobre Todo Lo Que Buscan Mire Lo Que Buscan Vamos A Buscar Segunda De Timoteo Capítulo 4 Segunda De Timoteo Estaban En Santiago Echen Un Poquito Para Atrás Corran Un Poquito Hacia Atrás Un Poquito Hacia Atrás Segunda De Timoteo Capítulo 4 Segunda De Timoteo Capítulo 4 Versículos Del 1 En Adelante Si hay Algún Hermano Que Se Le Dificulta Levante La Mano Y Lo Ayudamos Segunda De Timoteo Capítulo 4 Versículo Número 1 ¿Algún Hermanito Le Hace Falta Para Ayudarle A Buscar En La Biblia ¿Le Hace Falta? Bueno ¿Le Falta La Señora? Si Por Favor Ayúdenme Aquí Ayúdenle A La Señora Por La Traducción Debe Ser Por La Traducción Ayúdenle Allí Por Favor Segunda De Timoteo ¿Algún Otro Hermanito Le Hace Falta Aquí No Versículo Número Capítulo Número 4 Versículo Número 1 Vamos A Empezar A Leer Desde El 1 Desde El 1 Los Chiquiticos Son Los Versículos ¿Ya La Tienen? Si Ok Vamos Entonces A Leer En Voz Alta Despacio Con Esta Cita Cerramos La Enseñanza O La Predicación De Hoy Bien Con Esta Cita Cerramos Este El Resumen Ay Padre Que Hay Por Ahí Una Señora Que Me Está Convenciendo Cuidado Hay Que Por Ahí Dijeron En La Radio Que Señor Cuidado Mire Lo Que Viene Escuchen Dice Versículo Número 4 Versículo 1 1 Leemos Delante Delante Dios Y De Cristo Jesús Que Vendrá Glorioso Como Rey A Juzgar A Los Vivos Y A Los Muertos No Escucho No Escucho A ver Leyendo En Voz Alta Te Más Enseñando Con Toda Paciencia Versículo Número 3 Ahí Viene El Fuerte El Fuerte Escuche Porque Va Llegar El Tiempo En Que La Gente No Soportará La Sana Enseñanza Más Bien Según Sus Propios Caprichos Se Buscarán Un Montón De Maestros Que Solo Les Enseñen Lo Que Ellos Quieren Oír Que Punto Que Es Lo Que Muchos Quieren Oír Que Las Energías Se Le Están Saliendo Que Es Lo Que Muchos Quieren Oír Su Futuro Que Lo Que Muchos Quieren Oír Lo Que Le Va A Pasar A Usted Porque Muchos Buscarán Maestros Para Que Les Enseñen Lo Que Ellos Quieren Oír Eso Es Lo Que Muchos Católicos Quieren Oír Es Eso Que Va A Pasar Mañana Vengan Mañana A Un Taller De Espiritualidad Trascendental Para Poder Ver Como El Espíritu Se Eleva La Gente Va Para Allá Porque Quieren Buscar Maestros Que Les Enseñen Lo Que Ellos Quieren Oír Terminamos Cuatro Versículo Número Cuatro Darán La Espalda A La Verdad Y Harán Caso A Toda Clase De Cuentos Darán La Espalda A La Verdad Y Darán Y Harán Caso A Toda Clase De Cuentos Puros Cuentos Y La Verdad Nada Puros Cuentos Está La Biblia Vamos Cerrando Versículo Número Cinco Pero Tú En Cambio Conserva Siempre El Buen Juicio Usted Católico De La Parroquia Sagrada Familia De La Parroquia San Antonio De Cualquier Parte de San Antonio Escuche Pero Tú En Cambio Conserva Siempre El Buen Juicio Soporta Los Sufrimientos Y Dedícate Anunciar El Evangelio Y Cumple Bien Con Tu Trabajo Palabra De Dios Ahí Está El Mensaje Aplausos 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 Aplausos